Música Hola que tal chicos, como estan? Pero acérquense, acérquense, sin miedo, sin miedo Acércate, ven ¿Quieres ayudarme a conocer donde se come rico y barato en nuestro distrito de Ventanilla? Pues aquí en Carretillas y Guariques te lo vamos a mostrar Así que acompáñenme, ven, 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 ven Dame una mañana junto a ti Dame de beber el néctar de tu corazón De tu corazón Dame un cielo azul al despertar Y un rayo de sol que me haga suspirar Que me haga imaginar Y hemos llegado aquí hasta el terminal pesquero en el Callao Porque nosotros vamos a conocer el precio de los pescados Siendo ya la Semana Santa Hay muchísimo movimiento Así que acompáñenme para poder nosotros por supuesto saber Cuanto es el precio de los pescados, de los mariscos Super variado para todos los gustos y sabores Tenemos variedad de toda clase de mariscos con poata y sin poata A buenos precios El kilo de mariscos con poata a 14 soles por mayor Y el kilo de mariscos especial a 25 soles A un super precio, super barato Así es, ahorita por las fiestas Todos tengo oferta Vengan, vengan a terminar pesquero en ventanilla Super fresco y de calidad por supuesto Así es, así es Todo barato, todo barato Señor, ¿desde qué hora usted se encuentra levantado ya vendiendo sus productos? Desde las 12 de la noche Desde las 12 de la noche, señor O sea, en Semana Santa sí o sí se rayan Sí o sí Gracias a Dios con los bendiciones Todos rayamos Super positivo, perfecto Muchísimas gracias Así que nosotros vamos a seguir conociendo más puestos de pescados y mariscos Para que ustedes puedan venir aquí al terminal pesquero Así que vamos nosotros a seguir recorriendo este terminal Ahora estamos aquí en el puesto de Yuyo Super fresco como ustedes pueden ver Y vamos a conversar para poder saber el precio Vamos a ver ¿Cuál es su nombre? Isaías Coméntame, ¿cuál es el precio aquí del Yuyo? Este de Marcona, Yuyo fresco para la cevichería A 10 soles está el kilo, papi Fresco, limpio, sin choros, sin piedras Super barato también Barato, cómodo Y la bolsita de un solcito Fulcolágeno Para el estrés Para todo, papi Yuyo fresco Muy saludable también Claro, amiga Para todo, para los huesos también Para todo Por Semana Santa, a un super precio Puede venir aquí la gente a tu puesto para poder comprar Sí, por mayor y menor, papi Fresco Yuyo Es rico, ya saben Así que ustedes pueden comer su Yuyo muy fresquito Para poder acompañar ese rico cevichito mixto Señor, coméntenos aquí, ¿cuál es el precio del pescado? El precio del pescado es de 6 soles Es un morito fresco Miren el color del ojo La galla, la contextura y el color Me vea pesado eso, señora Bien grande ese pescado Son de 3 kilos más o menos cada uno Wow, de 3 kilos, señora ¿Y qué tal, señora? Coméntenos, ¿cómo es aquí la venta? Bien, bien, temprano ha empezado Acá estamos desde las 10 de la noche Desde las 10 de la noche Aquí muchos, nosotros hemos conversado Con muchos emprendedores Y desde un día antes ya se encuentran Vendiendo, ya instalando todo Así es Ya estamos prácticamente desde el día martes Así en todo esto Veniendo 11, 12 de la noche Y ahora que ya pues Estoy el día central y mañana Pero mañana es más paraquileo del público Pescados súper frescos Y de buena calidad, por supuesto Para todos los vecinos Así es ¿Qué pescado es, señora? Bonito Y es de la chauchilla ¿Cuál es el precio aquí en la chauchilla? 7 soles 6 soles el grande Como podemos ver Hay muchísima variedad de productos Entre ellos se encuentra lo que es la mixtura especial Tenemos las conchas Tenemos caracol también Coméntanos, ¿cuál es aquí el precio de tus productos? Para que puedan venir Bueno, tenemos la macha de 20 soles Caracol precocido Tenemos la mixtura especial Y conchas, bueno, hay diferentes precios Dependiendo del tamaño Súper rico y súper barato sobre todo Sí, sí, muy nutritivo sobre todo Muy fresco también Sobre todo para la salud Para cuidar la salud aquí de los vecinos Sí, sí, acá está todo Todo va con respecto a como es, ¿no? Todo es fresco, sí ¿Puedes invitar a todo el público de Ventanilla Que venga aquí a tu puesto con todo y no? Claro, sí, les invito, bueno A que vengan a puestos 25, 26 Del terminal pesquero Ventanilla Que van a encontrar productos frescos Nutritivos y a buen precio Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Nosotros estamos aquí en un puesto Donde se vende un riquísimo caldito Para que ustedes puedan venir y variar Por supuesto Y Andrés Vilma Señora Vilma, coméntenos ¿Qué es lo que nos ofrece usted por Semana Santa? Bueno, fresco Especialidad en caldo de gallina Hay un arroz con pollo muy rico Hay seco de pato Que es rico también Adobo de pollo Que abastecemos para todos Los pueblos Con nuestra rica comida Que de hoy Señora, ¿desde qué hora usted se encuentra aquí despierta Atendiendo aquí a todo el público? A partir de las De las 8 de la mañana A la hora de la tarde Súper temprano, señora Usted ya se encuentra rayando Y provecho, señora Coméntenos ¿Qué es lo que se encuentra aquí comiendo usted? Un caldo de gallina Para variar en Semana Santa Con la familia Usted ya ha venido anteriormente ¿Es la primera vez? Ya he venido anteriormente ¿Qué tal es la quina sazón, señorita? Rico Me invito acá a mi puesto Al restaurante Celeste En el terminal Pesquero De Ventanilla Señor, ¿qué es lo que está comiendo por Semana Santa? Me comiendo un soldado de tramboyos Qué rico provecho Señor, ¿qué tal es aquí la sazón? No, acá la señora Sonia Es el restaurante El mejor restaurante que hay acá en el Pesquero Cacerito, es usted por lo que veo En sabor y en el Sabor y en el Sabor y en el Sabor Yo soy el chavito acá Siempre se alimenta acá Ah, ya, usted se alimenta para estar fuerte y sana aquí, señora Claro, para estar activo, pues Por lo que veo aquí, las señoras están riendo Se encuentran aquí comiendo Señora, ¿cuál es su nombre? Sonia Sonia, aquí está comentando el vecino Que está muy rico lo que usted ha preparado Sí, sí, sí Cacerito, por lo que veo Me atiende el Pesquero Bien despachado acá lo atiende No, no, sobre todo la sazón No cantidad, pero calidad Perfecto En el ciudad de tramboyos, de pediablo De cabrilla, todos los sudados acá a comer, ¿ya? O sea, yo puedo venir aquí con mi mancha, con toda mi gente A poder comer mi sudadito ¿Qué les atiende la señora? Muy buena sazón, muy buena Muy buena sazón Y una semana santa para todo buena La señora Sonia con esas manos mágicas Nos va a preparar un rico sudadito Así que ustedes vengan aquí en el segundo piso Puesto Sonia aquí en el terminal pesquero Y aquí nos encontramos en otro puesto más aquí de pescados por Semana Santa Y estamos aquí con Pilar Que nos comentan que es una de las fundadoras aquí del terminal pesquero Hola Pilar, coméntanos cómo es que tú comenzaste a emprender tu negocio Bueno, nosotros tenemos ya aquí varios años, ¿no? Primero comenzamos afuera Después aquí se nos dio la oportunidad de tener un puesto Bueno, y aquí estamos dando un mejor servicio Mira, por ejemplo tenemos este combinadito Que sale rico Aquí en el puesto Pilar En el puesto Pilar ¿Qué va la venta ahora en Semana Santa, señor? Bien, bien, bien La gente está llegando Dibuja la sonrisa la señora Pilar Que así fuera todos los días Pero sí, la gente está llegando Está saboreando Está comiendo Todo sale con su chilcanito de cortesía ¡Ay, qué rico! Entonces yo voy a venir Entonces yo puedo venir con mi familia Con toda mi macha Y me da mi chilcanito de cortesía Sí, yo te regalo tu chilcanito de cortesía Ahora sí llegó la hora La hora de comer La hora de almorzar La hora de la entradita Del almuerzo Y aquí nos han traído un riquísimo chicharrón Con su cebollita Así que yo voy a probar El chicharrón crocante Dos, a ver Dos porque me encanta comer En primer lugar ¿Saben qué es lo que me encanta de este chicharrón? Que está muy rico No puedo expresar lo rico que está este chicharrón Perdón si no tengo palabras Bueno, yo todavía sigo recorriendo aquí el Terminal Pesquero Porque la Semana Santa aún no acaba Y lo vivimos aquí en el restaurante Cebichería Joaquina Y estamos aquí con la señora Alicia Que nos va a conversar aquí ¿Qué es lo que nos ofrece? Señora, cuéntanos para todo el público de Ventanilla ¿Qué es lo que usted aquí ofrece en su restaurante? Hay parihuela Hay ceviche Hay ceviche de concha negra Chicharrón de calamar Ciudad de Trambollo Ciudad de Corio Cabrilla frita Leche de leche Qué rico señora Ya me está dando hambre Señora Para mí que usted no está a propósito Usted está mencionando a propósito Me gusta el cevichito aquí Aquí todo es rico Con las vacinas La cosita rica La mejor calidad Por su vida Todo pescado blanco Fresco Todo, todo Fresco, fresco Y la señora Alicia Nos ha preparado un rico ceviche Con su chifle a lo norteño Así que nosotros vamos a probar Vamos a probar aquí el rico cevichito De el restaurante cevichería Joaquina Uy, qué rico se ve este pescadito Y como digo yo Buen provecho en casa Está buenazo Está muy rico Yo me voy a quedar aquí Así que ustedes Si quieren quedarse aquí conmigo Aquí Vamos a seguir Uy, está picantito Señora, provecho Señora Provecho Señora, ¿qué es lo que está comiendo? ¿Qué es lo que ha pedido? Una parihuela Una parihuela de trambollo Uy, qué rico señora Se ve jugosito señora ¿Por qué provoca hacia la cámara? Señora, ¿es la primera vez que vienes acá O ya viene seguido? Seguido no Pero a las 500 Pero vengo Muy conocido ¿Y qué tal está el ceñito Para la gente que pueda venir aquí? Sí, es bien agradable Bien agradable ¿Y la atención también muy buena? Muy buena, muy buena Muy buena Así que una invitación quizá A todo el público de Ventanilla Para que puedan ir a disfrutar De la sazón Bueno, acá en la cevichería De la señora Joaquina Vengan todos Porque está bien agradable y fresco Cacerita es la señora ya Cacerita es la señora Cacerita no nos estamos dirigiendo Bueno Marquino Me cuento que nos estamos yendo a Ventanilla Para poder nosotros conocer Donde se come rico y barato Sobre todo en las carretillas Que abundan en nuestro distrito Que es bastante grande Y por supuesto hermoso Así que ustedes también pueden Acompañarnos a Ventanilla A poder conocer las carretillas Así que ya está Gracias A la cámara Y yo continúo recorriendo aquí mi bello distrito de Ventanilla Y esta vez hemos llegado aquí a la carretilla Sabor a Norte Nosotros aquí vamos a conversar con la señora Carolina Gómez Ramos Que es la que saca adelante poco a poco este negocio ¿Cómo está señora Carolina? Bien, gracias, aquí trabajando Claro que sí, siendo Semana Santa también Señora Carolina, cuénteme cómo es que usted comenzó con este negocio Bueno, desde muy chiquilla, ayudando a mis padres, apoyándolos De ahí a poco a poco hasta que nos independizamos Pero usted comenzó primero desde muy abajo para que usted ya pueda subir hasta donde está Sí, para que aquí estamos pues vendiendo, trabajando Haciendo lo poco que podemos, pero al menos para nuestros hijos Por su familia usted saca adelante este pujante negro Sí, por ellos ¡Sanelli! ¡El gozador! ¡Pítame la cancha! Coméntenos señora, ¿qué es lo que usted nos ofrece? ¿Qué es lo que usted ofrece a todos los ventanienses para que puedan venir aquí? Aquí para que, vendiendo acá los dulce bichitos de pescaditos Y ahí se ve Norte es usted porque veo que el nombre la caracteriza a usted también Sí, de parte de Catacaos, Piura Ahora sí, un poquito más para nosotros poder ver A ver mientras, mientras usted nos indica A ver Aquí voy vendiendo nuestro delicioso pescadito De bichitos Jurelito, de hoy día hemos conseguido un jurelito, no de caballita ¿A cuánto el plato de ceviche, señor? Pender a cinco, a siete Ah, variado, depende de la porción La cantidad Algo cómodo, sí A ver señora, si usted nos puede preparar A ver un platito de ceviche de pescado o de pota Porque de verdad hace tiempo que no comía tampoco ¿Qué quieres con ceviche? Sí, como usted gusta, no se preocupe Bueno, acá nosotros vamos a ver la preparación A ver señora, para que nos explique un poco cómo es que usted prepara su ceviche Acá le echamos con su limoncito, su cebolla, ají, limoncito, bastante Y dándole su punto pues para que salga rico pues Perfecto, a ver, aquí también vamos a ver cómo es que nos va a echar Aquí sigue la señora, sí, ruyéndome Uy, el rico con chicharrón, por supuesto A mí me encanta el chicharrón Soy fan del chicharrón, qué rico Porque un ceviche sin chicharrón simplemente no es ceviche para mí O sea, esa es la única explicación que puedo tener ahora Vamos a ver qué tal está este ceviche De sabor a norte, desde el norte a ventanilla Y como digo yo, buen provecho en casa Buenazo, muy rico Uy, con chicha incluida Para bajar el cevichito Saluda amigos Uy, qué rico, qué rico chichita Ceñito, ¿a cuánto el vasito de chicha? Un sol A un sol ceñito La botellita también igual, un sol Ah, ya, viene también en botella y en vasito Bueno, yo voy a seguir comiendo aquí Voy a seguir aquí comiendo porque Ya me está dando más hambre, la verdad Buenazo Señor Carolina, usted nos comentaba también de que vino fiscalización a querer retener su negocio A ver si nos podría contar un poco A sorprenderme, pues diciendo de que los miércoles y jueves no podíamos trabajar Pero yo le dije que solamente un día domás para no trabajar Porque ya habíamos arreglado con el consejo y le dije que le voy a preguntar al consejo domás Y me dijo que ya y que iba a averiguar ¿Qué le podría decir quizá a las autoridades para que ustedes puedan trabajar de manera tranquila y sobre todo de manera honrada? Yo para mí, que no hubiese de trabajar todos los días como horario corrido Adelante usted saca el negocio sin hacer daño a nadie A nadie, pues, todavía habíamos trabajado honradamente, sin problemas Digamos gracias a Dios que a menos de eso vivimos Muchas gracias señora Carolina y mucha suerte en su negocio Gracias, yo le doy gracias a Dios y a ustedes también por la entrevista que nos han dado Gracias Bueno amigos, ya se siente el calorcito bastante fuerte Pero nosotros seguimos aquí en Ventanilla conociendo donde se come rico y barato Y ahora estamos aquí en Quete Despacho Que es un puesto que nos ofrece muchísimas variedades Pero nosotros vamos, para subir un poco más, vamos a conocer y vamos a preguntar a la dueña ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Buenas, buenos días ante todo el público de Ventanilla Mi nombre es Paola García y soy la propietaria de la dulcería Quete Despacho Cuéntanos señora Paola, ¿cómo es que usted comenzó con su negocio? Bueno, fue más o menos hace 15 años Empezamos primero con el rubro de productos naturales, ensalada de fruta, todo lo que es natural Pero como vimos que en invierno era poca demanda, entonces bueno, nos ideamos por poner un puesto donde haya postres calientes para el frío Para amenizar la tarde, quizá hay un poquito dulcecito, no sé más Claro, sobre todo en invierno, ahora que se viene el invierno frío, entonces con un postre caliente es muy abrigador ¿Qué es lo que más le piden señora? Porque me imagino que entre los que más le piden es el famoso combinado El combinadito, el clásico limeño, arroz con leche con mazamorra morada que es muy agradable, 100% natural, puro maíz El arroz con leche con bastante leche ¡Rico! Ajá, delicioso Pero también no solamente tenemos el combinado, el clásico, sino también podemos saborear, por ejemplo acá, el champú de guanábana ¡Qué rico! Zambito, la mazamorra de harina de trigo, que es la mazamorra cochinita Y el clásico en invierno que preparamos es el arroz con chocolate, especialidad de la casa Que ya que ya ahora que se viene el invierno vamos a traer ¡Qué rico señora! Usted me está impresionando con lo que me está diciendo ¿Sabía usted que me está impresionando? Le estoy provocando ya Sí, me está provocando señora y ya almorcé yo, ya comí Pero en verano también vendemos los refrescos heladitos, que eso es el maracuyá, la chicha de jora, el refresco de tamarindo Para el calorcito y también para bajar un poco la comida también Así es, así es, también el refresco de soya, el agua de cocona Ah, refrescos totalmente naturales, 100% Naturales, 100%, puro maíz, la maracuyá pura fruta ¿A cuánto el vasito de cada bebida? El vasito es un sol con su yapita Uy, qué rico, allá con su yapita encima ¿Dónde le pueden ubicar señora? En el mercado Corazón de Ventanilla que está al costado de Los Bomberos, al costado del mercado Señor de los Milagros Ofrecemos todo lo que son postres limeños, también postres de la sierra, que es la calabacita También vendemos queques 100% naturales ¡Qué rico! Aquí veo un quequito Este es el quequito de zanahoria El queque de naranja, el queque de piña, con bastante piña y el queque de chocolate Imposible no conocer este puesto, que te despachó, bastante céntrico, ubicado en un lugar bastante céntrico En el Corazón de Ventanilla En el Corazón de Ventanilla, exactamente, en la calle 1, para ser más exactos Bueno amigos, así que ya saben, ustedes aquí pueden venir a visitar Quete Despacho Que es un lugar donde se puede comer rico Y por supuesto, ya saben, para amenizar lo que es el almuerzo Para ustedes amenizar la tarde, su vasito de chicha, su vaso de maracuyá A solo un sol con su yapita Y para el invierno también, que ya estamos cerca, su famoso combinado con su mazamorro Lo mejor de todo es que por cada 10 soles de consumo se le da su regalito Su yapita, la yapita que a ustedes se le puede dar su quequito, un postre extra Cualquier platillo que ustedes se, cualquier postre Ah bueno, entonces yo voy a dejarla a mi mancha aquí para que vengan Así es La señora Paola con la sonrisa que la caracteriza Y el carisma, por supuesto, los va a atender con mucho cariño y mucho amor Muchas gracias señora Paola Muy agradecida a ustedes y que ya saben, bienvenidos acá a Quete Despacho Ahora sí ¡Upa! Y con esta hermosa vista de la pileta nos despedimos de nuestro programa Muchas gracias por tu sintonía y tu preferencia Recuerda que tenemos redes sociales, estamos como Ventanilla TV en Facebook Instagram como Arroba Ventanilla TV YouTube como Ventanilla TV Y en todas nuestras redes sociales nos puedes encontrar de la misma forma Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio ¡Chau chau!